Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un trabajo que les va a gustar. Vamos a hablar de cubetas individuales con sus respectivos alivios. Miren, pero vamos a empezar desde la base, la planificación del modelo, lo más importante. ¿Por qué? Porque quiero que aprendan a hacer estas cubetas de la forma correcta. Nosotros cuando estamos trabajando en el laboratorio vamos a recibir el modelo que nos va a enviar el odontólogo. Cuando recibimos el modelo para trabajo hay dos opciones por las cuales hacemos una cubeta individual. Una es un trabajo solicitado por el odontólogo. Dos, es un trabajo que asegura una correcta impresión para esa impresión que va a hacer el odontólogo. Entonces nosotros recibimos nuestro modelo, vamos a hacer los alivios. Muchos me van a preguntar qué son estos cuadraditos. Ah, ya lo van a ver. Y luego simplemente armamos la cubeta. Pero puede ser perforada o no perforada. Ya que el odontólogo utiliza unos productos que son adhesivos en aerosol a través del cual no necesita muchas veces las perforaciones en la cubeta. Es opcional. Ustedes siempre pregunten al odontólogo con o sin perforaciones, con o sin retenciones internas. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos ver en este modelo cuando vamos a trabajar? Fíjense. Yo tengo que hacer mi trabajo. Vamos a poner esto acá para que lo puedan ver. Ahí. Ahí se ve. Perfecto. Yo necesito reconocer el terreno. Mi modelo es un terreno sobre el cual yo debo planificar. ¿Por qué? No es solamente hacer un trabajo. Listo. Ya está. Fin del tema. Yo debo reconocer qué dificultad me puede presentar este modelo que me manda el odontólogo. Tengo que ver sobre el lugar en el que voy a trabajar. Entonces, necesito, ante que nada, para poder saber cómo va a quedar mi trabajo final, reconocer el sitio de trabajo. Yo acá tengo un frenillo muy claro. Estos son modelos de estudio. ¿Sí? Entonces, vienen muy definidos los frenillos. Uno aquí, otro aquí. Frenillo labial. Aquí tenemos dos frenillos más. Vamos a bajar esa marca por el borde del modelo. El odontólogo puede mandarnos una impresión que falte pulir y definir para que nosotros podamos trabajar o él puede tener su recortadora y nos manda el trabajo de esta manera, impecable. Entonces, una vez que nosotros tenemos marcados nuestros frenillos, vamos a apoyar el modelo con el lápiz paralelo a la pared. Paralelo es así. Esta es la pared paralelo. Vamos a hacer marcas, como se ve ahí, en lo que es el fondo de surco. Todo trabajo que nosotros hagamos nunca, nunca debe llegar al fondo de surco. ¿Por qué? Porque cuando la persona gesticula, si es una prótesis, se mueve. Si no reconocemos los frenillos, la prótesis se cae, se sale. ¿Sí? No queda adaptada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reconocer primero mi fondo de surco, lugar al cual yo no debo llegar. Pero en este caso, la cubeta individual, sí va a llegar, pero nosotros vamos a recortar. ¿Sí? Bien. Lo que no debe llegar es el alivio de cera que vamos a fabricar. ¿Por qué? Porque este pequeño espacio que queda aquí es el que va a dar sujeción al material que utilice el odontólogo. Ya sea, siliconas o alginato. Ahora lo van a ir viendo conmigo. Vamos a hacer el paso a paso. Hoy tengo ganas de hacer video y explicar un montón de cosas. Entonces, marco mi modelo. Tengo aquí las fobiolas palatinas. Paso por detrás de la almohadilla retromolar. Respeto, respeto muchísimo esta zona, ya que es una zona donde a veces muchos técnicos hacen su prótesis y las terminan acá. Sobre las almohadillas. Eso no lo deben hacer, chicos. Este lugar es un lugar que está lleno de terminaciones nerviosas. Toda la boca tiene terminaciones nerviosas, pero algunas más sensibles que otras. Y depende de cómo hayan sido las extracciones dentales de este paciente, a veces el paciente le colocan una prótesis y siente un filo, algo que le pincha, que le duele, que le corta y le lastima. Puede ser que cuando le hicieron la extracción no se limó correctamente el hueso, el lugar donde antes estaba el diente, lo que circunda al diente. Entonces, ¿qué pasa? Miren, se los voy a hacer más gráfico para que lo vean. Voy al dentista. Me sacan una muela. A veces, esta parte aquí del hueso queda suave, pero otras veces no. Depende de la edad de la persona. Entonces, si a este paciente le quitan un diente y esto no se pule, va a quedar un filo de cuchillo. Y ese paciente va a tener dolor continuo en esa parte cuando apoya la prótesis. Si no lo sabían, esa información está en mis módulos. A mí me encanta leer muchos libros de odontología. Quizás no tengo el tecnicismo del odontólogo, pero te puedo explicar de forma simple algo que quizás no lo hayas visto o aprendido. Es sumamente importante la forma en que queda la encía o cómo ha cicatrizado esa encía para poder después hacer una prótesis. Entonces, si yo tengo un modelo que es divino como este, todo suavecito, lindo, genial. Pero me manda el odontólogo una impresión que parece en cráteres. ¿Qué debo hacer yo en esa impresión? ¿Alivio? ¿No alivio? Pero eso está en otro video. De eso no voy a hablar hoy. Sean curiosos, por favor, sean curiosos. Aprendan a buscar información. No se queden solo con lo que les enseñan. Hay que ser curiosos. En esta profesión hay que ser curiosos. Bien. Tenemos marcado nuestro terreno de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Sabemos que acá tenemos nuestras rugas palatinas, rafemedio, papila incisal, reborde. Si yo pongo mi lápiz, este le va a gustar a muchos que son principiantes. Si yo coloco mi lápiz paralelo a la mesa y hago esto, ¿qué estoy teniendo? Mi reborde alveolar, donde antes descansaban las piezas dentales. ¿Ven? Y no importa cuántas veces yo lleve, traiga el modelo, lo puedo mover, levantar, vuelvo a apoyar y va a marcar siempre el lugar, el mismo, siempre el mismo lugar. ¿Por qué? Porque aquí es donde antes descansaban, ¿sí? o estaban las piezas del paciente. Si yo coloco mis dientes fuera de esta línea, el paciente se va a morder el cachete, como siempre decimos, o el carrillo. Y si yo lo coloco de esta línea hacia la parte palatina, hacia el centro del paladar, ¿qué va a pasar? Si yo me voy a poner los dientes así, los pongo así. Ese paciente se va a morder la lengua. Entonces es muy importante planificar, así sea una cubeta individual, el trabajo que vamos a hacer. La prolijidad de nuestro trabajo está en la planificación, en los detalles. ¿Ves? Entonces, si mi reborde alveolar está aquí, yo acá hago una línea. Porque ahora esto se va a tapar y yo no lo voy a ver. Entonces, llego de aquí y hago mi línea acá. Entonces yo ahora, cuando tape con la cera, voy a tener a la vista los puntos de referencia de mi planificación. ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ablandar una lámina de cera para hacer este trabajo. Bien, vamos a buscar una lámina de cera. Esta es la cera rosa que le dicen cera de invierno. ¿Sí? Son finitas. Tienen... A ver, vamos a medir cuánto tiene esta cera. Pisa libre. Estaba por acá. Apoyo. Sin que se hunda. Tiene... A ver, ahí. Un milímetro y medio. Para que vean. Milímetro y medio. Bien. Más que suficiente para el espacio porque el odontólogo ya tiene esta impresión. Me la manda para hacer una cubeta individual. Anteriormente, el odontólogo ya había tomado una impresión. Nos pidió placa base rodete. Esa placa base rodete se cae. Entonces, placa base rodete que se cae. ¿Qué pasó? ¿Dónde falló la planificación? No siempre falla el técnico. A veces el odontólogo hace una impresión incorrecta y para verificar que no se ha equivocado, muchas veces nos pide una cubeta individual. Otras no. Otras, el paciente tiene lo que se llama una boca complicada. Entonces, nosotros debemos ir por una cubeta individual para asegurarnos que todo esté perfecto. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Sobre el mechero. Mi encendedor, ¿dónde quedó? Vamos a poner la lámina de cera. Recuerden que la lámina de cera necesita 36 grados para ablandarse. Por eso muchos chicos me dicen, Gaby, mirá, estoy haciendo una prótesis, pero hice todo con lámina de cera y no sé por qué cuando se hizo la prueba de mordida estaba todo bien y cuando se pasó el acrílico estaba todo movido. Nunca hagan modelos con cera como base. ¿Por qué? Ahora les voy a hacer algo así. Miren. Yo tengo acá el modelo. Placa base rodete. Marco todo. Genial. Listo. ¿Pero qué pasa? Si en el trayecto de que esto va al odontólogo vuelve. Quizás se aplastó un poquito. Yo apoyo en el modelo, sí. Queda bárbaro. Genial. Pero acá ya hay luz. Hay una modificación. Al haber una modificación ya no va a calzar igual. Entonces nunca, nunca, miren lo que hago. Nunca usamos lámina de cera para hacer nuestras placas bases. Nunca. En este momento lo que yo estoy por hacer es una un alivio. Es un alivio para mi cubeta individual. ¿Qué voy a hacer? Voy a calentar. Vamos a pasar aquí para que lo puedan ver. Estoy pasando. A ver, vamos a poner ahí un poquito más alto. Ahí. Sobre mi mecherito yo pongo la laminita de cera que se ablande que no se queme. ¿Qué significa quemar la cera cuando queda blanca? O si la dejamos al fuego que se oscurece. Sigue lloviendo en Buenos Aires, chicos. Tremendo lo que pasó este temporal desastre que ha hecho en tantos lados. Pobre gente. Aquí sigue lloviendo. Se escucha del fondo la tormenta. ¿Ven? Estoy ablandando mi cera. Miren. Súper blandita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a poner mi cera sobre mi modelo. Este modelo no tiene separador, no tiene nada. Está limpito. Ahí. Bien blandito. Voy a poner la lámina aquí. Pero como yo ya tengo dibujado y planificado el lugar de trabajo, no hace falta que lleve la cera más atrás. Vamos a calentar un poquito más. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a apoyar aquí suavecito, allá donde dibujé. Lo voy a esperar. Ahí. Que baje. Y vamos a ajustar la cera. Bien marcadita. Hasta donde se supone estaría el fondo de su coque. Con los dedos tenemos un tope, no vamos a llegar. Pero lo vamos a hacer con el bisturi. Cualquier trabajo que hagan, dupliquen sus modelos. Nosotros no podemos estar llamando a los... Podemos, sí que podemos. Obvio que podemos. Pero no queda bien. Sí, vamos a decir lo que queda bien y lo que queda mal. No queda bueno llamar al odontólogo y decir, uy, doctor, se me cayó el modelo, ¿qué hago? Entonces, siempre cuando recibimos un trabajo del odontólogo, dupliquemos. Voy a cortar por afuera. Primero para sacarme todo el exceso de cera. Ahí. Muy bien. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Con el flameador, ¿ven los bordes de cera que me quedó acá? Lo voy a aglandar un poquito. A ver. El alcohol no quiere encender. Ahí. Bueno. Parece que el alcohol no quiere, la mecha no quiere encender. Vamos a abrirla para que le llegue oxígeno. A ver ahora. Ahí va. Muy bien. No sé qué está pasando últimamente con los alcoholes que vienen de mala calidad, chicos. Presten atención a eso. Siempre que compren alcohol tiene que ser de 96 grados. Si compran de 70, ese no nos sirve para el laboratorio. Ahí está. Entonces, voy a darle un poquito de calor. Pero no lo derrito. Hablando, nada más. Yo voy tirando tips. Ustedes vayan anotando, ¿eh? Y si no, miren muchas veces el video. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Con mi bisturí. Acá está. Voy a bajar. ¿Ven cómo ya bajó? Entonces, la cera está blanda y voy a empujar hasta el fondo de surco con el mango del bisturí. ¿Qué es lo que yo voy a respetar? El fondo de surco. Perfecto. Pero no voy a cortar la cera sobre el fondo de surco. Voy a respetar un mínimo de 2 milímetros que no toque lo que es el fondo de surco. Apoyo si quiero para trabajar más seguro. Ahí. Perfecto. Acá le vamos a dar un poquito de calor para que quede todo súper súper adaptado. Tiene que quedar bien bien adaptado, bien pegadito al modelo. Pero no derretimos la cera, ¿eh? Nunca derritan la cera. Solo calor. Y ahora, como yo dibujé con mi lápiz azul, donde dejé mi lápiz azul, acá. Estos lápices son intransferibles. Son los lápices que usan los tatuadores. Este especialmente se llama, la marca es Coinor Copy Pencil. Y después tiene un código de barra. Esto los consiguen, los pueden comprar por línea, ¿sí? Esto lo que hace es, si yo hubiera dibujado aquí con un lápiz negro común, no podría ver a través de la cera. Pero con el lápiz azul tengo la referencia exacta de trabajo. Entonces, si yo marqué fondo de surco aquí, vamos a cortarlo. Vamos a quitar los excesos. Vamos a apoyar para trabajar más seguro. Tito con el bisturí todo lo que marca fondo de surco. Bien. Retiro la cera que está de más. Voy a dibujar. Si yo marqué acá mis foveolas palatinas, sobre ellas vamos a ir por detrás de la almohadilla retromolar, vamos a ir por encima de mis foveolas. Ahí, ahora se los muestro por si tapo con la mano. Porque a veces no estoy mirando la imagen que va grabando. Bien, quito los excesos aquí. Acá hay un detalle súper importante y me gustaría que presten atención. nosotros tenemos los frenillos marcamos aquí, pero acá yo ya no los veo están cubiertos por la cera. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahí? Voy a hacer un pequeño triangulito y voy a retirar esa cera. Entonces, ahí ya mi frenillo quedó liberado asegurándome que cuando el doctor pruebe esta cubeta no va a molestar a los frenillos del paciente porque a veces cuando los frenillos son muy altos también pueden dar a una mala impresión. ¿Sí? O cuando los frenillos son muy chiquititos les llamamos frenillos osos. Esos también pueden dar a que no encontremos dónde están los frenillos para saber dónde aliviar o recortar nuestra prótesis. Por eso siempre es bueno cuando hacemos un trabajo dejar un poquito de más para que el odontólogo haga los retoques en boca del paciente. Bien. Ahí. Perfecto. Acá el frenillo labial vamos a recortarlo. ¿Ven cómo queda? Pero ahora viene el truco. Esta es la mejor parte. Ustedes van a poner su bisturí así paralelo a la mesa. Y vamos a apoyar. Como esto tiene un zócalo ¿Sí? De aproximadamente dos milímetros ¿Qué va a hacer? Que mi lámina de cera para el alivio dentro de la cubeta quede correcta. ¿Sí? Entonces aquí yo apoyo y paso por el borde. Entonces va a quitar lo que no necesito. Yo voy como guía apoyándome en el modelo. ¿Sí? Ahí quito lo que me sobra. Ahí. Perfecto. Entonces apoyo sobre el borde y ahí voy sacando lo que me está sobrando. Ahí. Perfecto. Acá hago lo mismo. Apoyo sobre el borde. Y es como si fuese un compás. Corta lo justo y necesario sin gastar de más. Bien. Hasta aquí vamos. Todo prolijito todo correcto tal cual lo hemos planificado. Planificación. Muchas veces recibo un mensaje de chicos que me dicen yo hice este trabajo y no sé por qué me sale mal. Yo no puedo decir si el trabajo que hacen está bien o está mal. Yo puedo preguntarte cómo lo hiciste y acorde a lo que yo conozco yo sé y puedo decirte si está bien o mal acorde a como yo lo hubiera hecho. Pero yo no puedo evaluar el trabajo de otra persona menos sin conocer. Eso es fundamental. Sí está bueno practicar las técnicas de varias personas pero no evaluar si es buena o mala la técnica de otra persona porque puede ser no buena para nosotros y buena para otros. Eso es importante. Por eso la importancia de leer libros chicos. De instruirse de hacer cursos. hay cursos muy buenos cuando nosotros ya estamos capacitados hay cursos online que son muy buenos. Bien. Tengo dos opciones. Puedo dejar mi alivio de ser así a menos que el profesional me diga con retención interna no perforar cubeta. Esta cubeta está perforada. Pero si a mí me pidieran con retención interna ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Voy a marcar pequeños cuadraditos. Estos cuadraditos luego van a quedar en el interior de la cubeta. Entonces saco aquí y estoy haciendo pequeños cuadraditos. ¿Qué aquí qué va a pasar? Cuando yo prepare mi acrílico se va a hundir y va a quedar dibujado del otro lado de la cubeta. Esto es si me piden una cubeta con retención interna sin perforación. Aclaremos ¿sí? La cubeta que yo le estoy mostrando acá tiene perforaciones. Esta es distinta. Esta es con la lámina de cera sin perforar. Bien. Del otro lado vamos a buscar similitud para cortar. Vamos a sacar la cera nuevamente. Siempre fíjense en cómo yo apoyo mis manos en la mano que tengo herramienta. busco una posición cómoda de apoyo y que mis dedos tengan un guía tipo compás. En eso cuando ustedes están en clase con sus profesores observen cómo ellos trabajan la posición en que se sientan la posición en cómo agarran los materiales las herramientas las proporciones sumamente importante chicos todo eso porque eso nos va como marcando los detalles finos vamos manejando nuestras manos con las herramientas para muchos no saben usar un bisturí o otras herramientas o no saben usar un torno pero ustedes observen la persona que está a cargo de la clase cómo les enseña cómo lo está haciendo y copien esas cosas son buenas de copiar bien tengo mi retención interna que es lo que voy a hacer yo ahora suavecito voy a retirar la cera y voy a pasarle separador a mi modelo ¿por qué? porque ahora voy a trabajar con acrílico entonces vamos a usar un separador rosa podemos usar el que ustedes quieran si tienen rosa usan rosa y si tienen uno de esos que son bifase que sirven para la mufla ya sea en acrílico o en yeso pueden usar de esos también entonces ¿qué voy a hacer? el lugar donde va a tocar mi acrílico voy a protegerlo con un pincelito traten de tener el pincel para los separadores solo para los separadores si usan monómero y pincel el pincel para el monómero no mezclen tengan todo rotulado etiquetado sumamente importante porque eso nos va a servir para trabajar mucho más ordenados fíjense yo antes de empezar el video ya acomodé todo lo que voy a utilizar bueno me olvidé el encendedor lo tuve que ir a buscar pero no importa pero ustedes no hagan lo que yo hago ustedes mejoren lo que yo hago siempre bien acá tenemos vamos a apagar el michelo vamos a correr esto de acá bien ya hemos pasado separador vamos a dejar que seque un poquitito ¿si? una vez que eso seca un poquitito si vemos que nos queda un excedente lo que nosotros vamos a hacer es pasar el pincel un poquito más para que se seque más rápido ahora hace calor así que seca rápido pero muchas veces suele pasar esto que estoy haciendo yo ahora no lo hagan en una prótesis porque van a dejar muchas marcas dentro de su prótesis esto es una cubeta individual nada que ver bien hago así ¿qué voy a hacer? vamos a usar acrílico para cubetas vamos a usar nuestra balanza a mi me gusta a mi me gusta pesar y medir todo en proporciones hay gente que no hay gente que le gusta trabajar digamos a ojo y se respeta si les funciona está genial a mi me gusta trabajar con medidas bien vamos a poner el vaso sobre la balanza me marca 123 gramos punto 8 pero yo necesito pesar 25 gramos de acrílico entonces ¿qué voy a hacer? necesito restar el peso del vaso tara se tiene que poner en cero perfecto y vamos a poner el acrílico para cubetas vamos a volcar 20 20 gramos vamos a poner 20 25 total si desparecemos un poquito no es tanto 20 22 por ahí aproximadamente así nos queda para el manguito y si no nos queda para el mango después lo hacemos no hay problema por eso 24 gramos eso va a depender del grosor que le queramos dar si fino o si grueso lo que voy a traer ahora tengo dos opciones puedo poner el monómero a ojo porque ya sé trabajar si no está mal y si no vamos a medir pero vamos a traer una gelina para medir el monómero pueden trabajar con jeringas o con pipetas lo que ustedes estén acostumbrados a hacerlo y si no pueden medir con el vaso DAPEN las proporciones de líquido que hay un video que hice sobre eso para no gastar material de más acrílico para cubetas es auto monómero auto si uso acrílico termo monómero termo he visto un trabajo que trajeron dos de mis alumnas nuevas que habían hecho en otro instituto unas cubetas de acrílico cristal hermosas estos trabajos los hicieron esperen que me acuerde el nombre porque son chicas nuevas hasta que me acuerdo el nombre Susana y Liliana hicieron dos cubetas chicas hermoso el pulido la definición me encantó pero estaban hechas de acrílico termo yo siempre las hice de auto y siempre me las pidieron de auto pero el trabajo fue hermoso me encantó muy lindo bien que tengo yo acá vamos a medir 10 de movida bien acá tengo 10 que voy a hacer voy a echar 5 primero vamos a echar 5 esta jeringa es de 2 en 2 así que en 5 me detengo vamos a usar espátula de cemento y vamos a mezclar bien hemos puesto 24 de acrílico y 5 de monómero estamos hablando de materiales auto que voy a hacer yo con esto me voy a asegurar porque usamos vasos de cristal para asegurarme que todo el material esté húmedo en su totalidad ven abajo quedó un poquito seco entonces echamos un chorrito más de monómero ¿por qué usamos jeringa? para no desperdiciar porque si yo esto no lo uso lo vuelvo a poner en el frasco no está sucio no está manipulado ¿sí? y me sirve para reutilizar lo que nunca deben hacer es si en un vasito de apen ponen monómero metieron el dedo metieron las herramientas y después lo ponen en el frasco no porque ahí contaminaron su acrílico ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? lo voy a dejar reposar ¿hasta cuándo? en videos anteriores hice la misma técnica y lo colocamos en dos vidrios en este caso no en este caso lo vamos a hacer distinto más fácil porque si hay algo que a mí me gusta es ahorrar tiempo ¿sí? que hagamos una técnica distinta no significa que esté mal significa que es diferente y que quizás si uno mejora la técnica nos ayuda a que nuestro trabajo sea diferente y ahorremos tiempo muchas veces ahorramos tiempo y en un laboratorio el tiempo es dinero así que a tener en cuenta eso bien ya mi modelo tiene separado ¿qué voy a hacer yo? voy a poner una taza agua sí como escucharon una taza de goma y vamos a poner agua acá es donde muchos me dicen no no podés hacer eso meter agua sí bueno sí lo hago yo puedo hacer lo que quiera si queda bien o no queda mal eso trae la historia pero yo hago cosas que otros no hacen y eso es lo que quizás ha hecho popular a mi canal de youtube que ves cosas que decís pero mira que bueno esto que fácil más rápido cada uno con su librito dicen así ¿no? entonces ¿qué voy a hacer acá? meto cuando mi herramienta sale limpia ¿qué voy a hacer? ahí apenitas manchadas vuelvo a meter acá es donde empieza a poner ese estado filamentoso acá ¿qué voy a hacer yo? lo voy a sacar y lo voy a tirar en el agua ¿sí? en el agua todo el material perfecto acá es donde se ven los hilitos esos son filamentos que dicen los estados del acrílico son 5 y uno de ellos es filamentoso miren lo que voy a hacer lo tiro en el agua lo amaso fíjense que no se pega a mis dedos me encanta hacer esto porque los chicos se quedan ¿qué voy a hacer? voy a sacar el agua de acá voy a apoyar sobre mi cubeta suavecito y voy a esparcir hacia los lados suavecito suavecito asegurándome fíjense en ahí que el acrílico entre dentro de esos huequitos para eso es el alivio chicos y para eso es la retención interna fíjense en que yo voy hasta los bordes todo esto que parece desprolijo después queda bárbaro voy corriendo el material este material empieza a levantar temperatura porque empieza a polimerizar entonces ¿qué voy a hacer yo? en un vasito dapper voy a poner un poquito de monómero y voy a manipularlo sobre el acrílico de cohetas fíjense en que lo que estoy haciendo es calcar el interior del modelo acá puedo presionar porque acá era paladar si lo dejamos bien suavecito lisito acá atrás donde se ve desprolijo un poquito de presión aquí elevo aprieto si es necesario paso el dedito con monómero los que son alérgicos al monómero chicos utilizan guantes súper importante como yo estoy mojando el acrílico me va a dar tiempo a trabajarlo empujando voy corrigiendo y voy suavizando uy paró la lluvia que silencio ven como queda ahora les voy a mostrar algo que les pasa a la mayoría a los chicos que se les rompen por ahí las cubetas les quedan finitas en algún punto ven a mí acá me quedó finita eso ahora lo vamos a solucionar de una forma súper sencilla esto ya empezó a levantar temperatura pero me quedó súper prolícito porque todos estos detalles pasé pulen entonces no afectan a mi trabajo ¿si? ¿qué voy a hacer? voy a agarrar mi bisturí vamos a poner un poquito más de un número voy a mojar mi bisturí perdón esta es la cucharita healing y lo voy a pasar por el borde para que tenga un espacio para luego separar pero no arrastro el material voy mojando ahí un poquito para definir después esto se pule recuerden que esto se pule todo siempre mojo mi herramienta en el material en lo que quiero definir trabajar para que se vea correcto esto va a hacer que yo despegue súper sencillo mi trabajo bien y lo voy a dejar secar lo voy a pasar como número esto en 10 minutos está seco 10-15 minutos hoy tenemos mucha humedad pero ven como queda ese espacio abierto eso me va a ayudar a que mi trabajo salga súper fácil igual tiene separador va a salir súper fácil pero lo va a definir lo va a dejar distinto paso mi dedito en prolijo que esto no va a haber que pulir casi nada que pasa si a mi me quedo muchos chicos cuando están trabajando con este material lo que no saben es que se contrae y hay que tener cuidado si hoy se me quedó toda abierta la cubeta que pasó bien lo que vamos a hacer ahora fíjense como quedó yo si quiero acá por ejemplo bisturí y me voy al borde del modelo y corto siempre mojando mi herramienta esto va a hacer que yo tenga menos para pulir miren voy por el borde respeto el borde de mi modelo no me voy a ningún lado ya en este momento no puedo tocar el material porque se nos queda pegaditos a los dedos esto lo voy haciendo con el bisturí sobre este tema lo que hice fue armé yo lo siento chicos módulo 23 yo no voy a parar con los módulos algunos dicen pero cuando terminas con los módulos no se puede parar porque todo el tiempo hay cosas nuevas es imposible parar cuando hay tanta información bueno si hay gente que para y se queda con lo que aprendió hace 20 años y con eso se quedaron bueno no es mi caso no va a pasar así mientras haya pul en estos pulmones yo pienso seguir leyendo libros así ahora repaso ahí bien a mí que me pasó acá lo vamos a dejar secar un ratito acá me quedo más finito en este sector entonces como lo voy a resolver voy a agarrar vasito de apel en otro vasito de apel limpio obviamente este tiene monómero voy a agarrar una cola de castor una espátula lo que yo quiera utilizar voy a echar un poquito de material y voy a armar una pastita esa pastita la voy a incorporar ahí donde me faltó un poquito de material y voy a mezclar o sea todo tiene solución pero cuando tiene solución cuando conocemos las técnicas miren que es fácil yo ahora lo dejo secar un poquito y con un dedito como número acá no pasó nada y cuando lo pula ni se va a notar ahí un poquito lo voy a esperar para disolverlo bien quiero armar mi manguito el famoso manguito que a veces salen divinos y otras veces son horribles que voy a utilizar otro vasito de apel para aquellos que son nuevos sepan que vasos de apel hay de vidrio y de silicona ven son super blanditos que voy a hacer aquí no me des la tengo de esto no me lo olvido porque va a polimerizar super rápido mojo mis deditos en agua para sacarme el exceso de acrílico y lo que tengo que hacer ahora es suavizarla entonces este parche que yo hice aquí después lo voy a pulir un poquito y no se va a ni notar se van a ver en estos más monómeros voy disolviendo el material no lo va a dejar débil no va a ser un quiebre no pero lo voy a dejar bien parejito estas son las cosas que nos pueden suceder cuando estamos trabajando suavizo 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 hasta que se seque bien aquí si quiero agregar un poquito más para que me quede todo parejito vuelvo a mojar mi dedito como número suavecito vale perfecto que silencio es muy raro que el laboratorio esté en silencio ven como queda y después se pule y queda perfecto bien que es lo que yo voy a hacer ahora voy a agarrar voy a preparar para mi manguito si miren como va secando y no se nota donde armé el parche espectacular espectacular vamos a cargar monómeros mi jeringa vamos a poner acrílicos para cubetas vamos a pesarlo a ver cuánto es lo que vamos a necesitar mi balanza acá está mientras vamos trabajando todo lo que tenga acrílico lo vamos poniendo en agua aquí encendemos la balanza para que se ponga en cero cubeta apretamos tara nuevamente y vamos a buscar otra espátula limpia y vamos a echar acrílico 8 gramos muy bien 8 gramos y vamos a preparar nuevamente con monómeros apagamos la balanza vamos a mezclar cuando pusimos 2 de monómeros recuerden que les quede una masita por llamar de alguna manera darle text a el nombre no debe quedar líquido entonces vamos despacito agregando el material monómero auto acrílico para cubetas auto lo vamos a dejar ahí quieren un truco chicos si ustedes quieren que esto endurezca más rápido saben que deben hacer cualquier acrílico auto en este caso vamos a agarrar un cristal agarro con una espátula limpia y voy a echar aquí eso va a hacer que se haga súper súper rápido mezclo los acrílicos ven nuestras prótesis no se baten pero como esto es acrílico para cubetas es distinto que voy a hacer voy a agarrar algo que tenga una superficie que puede ser plana o en este caso texturada mientras mi acrílico polimeriza voy a agarrar un poquito de vaselina para que no se pegue y voy a agarrar mi acrílico de cubetas vamos a limpiar la espátula y lo vamos a sacar y lo vamos a incorporar aquí puedo mojarlo si quiero si no 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 hace falta eso de mojarlo a mi me gusta porque acelera los tiempos pero como acá el acelerante que hemos puesto es el acrílico cristal lo vamos a esperar un poquito ven no se pega porque puse vaselina entonces lo vamos a esperar ahí a que se pueda manipular lo vamos a dejar ahí un ratito y le vamos a dar forma yo en videos anteriores hice un moldecito que es para poner los mangos pueden usar ese video para aprender a hacer los manguitos o lo vamos a hacer como lo voy a hacer yo ahora mojo mis manos agarro el acrílico hago una bolita y hago como si fuese un rectángulo pongo aquí miren primero un rectángulo con los dedos a plano quiero un mango que sea grueso bueno aplanamos más pero le vamos a hacer un cuello y en la parte de adelante aplanamos para que se incorpore el material de la cubeta ven como queda que vamos a hacer esperamos un ratito para que endurezca pero que se pueda manipular si endurece mucho no vamos a poder adaptarlo a la cubeta miren que fácil un rectángulo hice un ajuste en el centro aplané con mi dedo gordo aquí adelante y tengo ya armado mi manguito quiero darle forma para que quede lindo vamos a dejar un vestir y le hago unas marquitas para que no se deslice miren que fácil que es toda esta técnica chicos y a veces se los explican y se lo hacen tan complicado que voy a hacer yo acá teníamos un número para mojar mi dedito tengo miren miren se secó no se nota el parche después se pula y queda espectacular voy a agarrar mi manguito que como tiene vaselina no va a quedar pegado ahí mojo con monómero apoyo sostengo ahí para que no se caiga y voy a disolver el acrílico para que quede bien bien unido después esto va a quedar como un solo cuerpo y no se va a notar la unión ¿por qué? porque es un acrílico del mismo color por eso pongo el monómero aprieto con el dedo y deslizo para que lo que yo tenga que pulir sea muy poquito entonces ahí aquí aprieto el material se va integrando y una vez que tengo esto como yo quiero acá mojo mis deditos aprieto ahí y que voy a hacer voy a buscar algo que tenga la altura que yo quiero que el mango quede algunos dicen el mango a esta altura el mango a esta otra altura bueno cada uno como se lo hayan enseñado ¿si? yo hago esto pongo ahí pongo mi vasito de apen y lo dejo secar ¿si? se lo pongo así de perfil para que lo puedan ver si quiero que esto tenga curva ¿qué hago? vamos a vaciar mi vaso de apen lo apoyo ahí que es más bajito y lo apoyo en el huequito que tiene el vaso de apen ahí adentro para que se forme una curvita ¿si? y ahí lo dejo que se seque esto que está aquí ¿si? si yo agarro paso ahora como el material está todavía húmedo paso mi dedo como número puedo seguir aplanando cuanto más aplane menos para pulir y si no lo dejamos así vamos a esperar que seque y vamos a abrirlo para ver como nos quedó por dentro miren que fácil que es chicos vamos a esperar 10 minutitos vamos a dejar secar y vamos a ver como nos quedó este trabajito terminado ahí me gusta perfecto esperamos 10 minutos y volvemos en 10 minutos algo tan simple y sencillo como esto está en mi módulo 23 módulo 23 que lo vamos a publicar ahora en marzo marzo abril pero el módulo 22 sí prometo prometo que ahora porque lo vengo pateando pero porque me da fiaca lo voy a publicar ahora en marzo antes que termine marzo publico el módulo 22 para que aquellos que siguen mi trabajo genios totales más de 100 mil más de 100 mil personas continúan copiando los módulos algunos los escanean otros sacan fotos pero los siguen usando así que gracias gracias a esos chicos que siguen utilizando mi módulo vamos a dejar secar esto 10 minutitos y volvemos bien chicos dejamos pasar el tiempo vamos a ver cómo quedó el interior de nuestra cubeta vamos a agarrar una herramienta vamos a separar vamos a sacar esto de aquí el material ya está frío vamos a limpiar la mesa perfecto bien vamos a separar ¿por qué dejé esta pequeña veta que estábamos haciendo? hago esto tiki palanquita guay espectacular miren ¿cuánto voy a tener para pulir? nada casi nada miren aquí ven los cuadraditos en la cera miren yo hago esto la cera esta va a pasar a nuestro nuestra latita de cera vamos a sacarla a veces sale entera y a veces cuesta un poquito pero eso es lo de menos miren 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 esa retención en mi línea de postam o postami vieron que hay palabras hay palabras que a veces no sabemos como se nombran realmente algunos dicen fobiolas palatinas otros dicen fabiolas palatinas pero los libros dicen fobiolas así que vamos a pensar que lo que está correcto es lo que está en los libros ahí voy sacando la cera si yo esto lo paso por agua fría la cera sale intacta pero no tengo ganas de mojarlo así que lo voy sacando así lo que quiero que vean como queda la retención interna me encantó vamos a buscar algo redondeado para no rayar vieron cuando dicen puede fallar pero es porque adentro todavía está caliente pues si está bien frío sale solo pero queda intacto queda perfecto miren acá la retención interna está genial entonces acá quito la cera ahí va a veces todo puede salir como planeamos y otras veces no yo no esperaba que la cera se me pegara pero no es nada grave ahí pero eso por apurarme pues si yo esto lo dejo enfriar bien sale todo ahí saco la cera quedó súper retentiva me encanta marcó todo lo que yo quería ven los cuadraditos esto es una cubeta sin perforación con retención interna miren que divino o sea tampoco se me quedó un poco de cera no es la muerte de nadie saco toda la cera después con un poquito de agua caliente lo limpian bien y no pasa nada pero más que nada yo quería mostrarles una técnica distinta una técnica distinta sin utilizar el vidrio donde nosotros cuando ya tenemos conocimiento podemos hacer otras técnicas que en este caso me falló la cera pero no importa el que diga que le sale todo perfecto levante la mano y apague youtube y no venga a mirar más mis videos mira ahí está saco ese poquito de cera que me quedó ahí después le paso un poquito de agua caliente y sale todo pero no importa lo que yo quería mostrarles es la terminación lo poquito que voy a pulir la forma simple que reparé el desnivel que me quedó en la cubeta para que se vea toda parejita ven ahí está ves me quedó bien retentivo la cera acá en las retenciones internas bien dichas están retenciones fíjense en todos los bordes del interior del modelo ahí está y esto con un poquito de agua caliente sale todo y queda genial para que no se nos cayó por esa parte vi que hay gente que le pone Lumilac por el lado de afuera para darle una linda terminación pero como Lumilac es un producto costoso yo no lo voy a hacer yo por fuera lo único que le voy a poner es una capita de vaselina para que se hidrate y que tenga linda presentación pero ponerle Lumilac me pareció muy costoso quizás haya otras lacas más económicas pero bueno en mi caso yo para eso no lo utilizaría bien retiramos toda la cera fíjense ahora les voy a mostrar acá como quedó esto vamos a flamearlo un poquito para que quede bien limpio volví a perder mi encendedor hay un duende en el laboratorio yo soy el único duende acá adentro miren ven que quedó hay poquito de cera ahí lo flameo y no pasa nada no hay que desesperarse chicos para todo hay una solución si hay algo que a mí nunca me agarró no fue desesperación por nada por el simple hecho que el ingenio a veces nos ayuda nos gana por eso hay que estudiar por eso hay que leer capacitarse aprender siempre hay un profesor que te va a enseñar un mejor curso que otro en este caso les voy a contar para aquellos que todavía todavía con el permiso del profesor Mariano les voy a contar que hace poquito cuando fue el viernes hoy es hoy es miércoles el viernes y sábado pasado estuve haciendo un curso de enfilado con el profesor Mariano espectacular no lo conoces anda a instar laboratorio virtual te va a gustar miren chicos como quedó pongo sobre el modelo que me mandó el odontólogo quedó súper bien adaptada adentro tenemos luz que es el espacio que ocupaba la cera que después el odontólogo utiliza dos tipos de productos puede poner alginato o silicona y como la cubeta es ciega va a echar un aerosol que es como un pegamento entonces el material no se desliza en este caso que es lo que yo voy a pulir este poquitito que me queda acá vamos a sacar esto para que no se ensucie fresones uh fresones hay un montón chicos ustedes utilicen los que quieran yo amo mi fresonera en este caso vamos a usar un fresón finito miren esto subí foto a instagram vamos a pulir detalles pequeños eh porque si miramos bien mi cubeta no tiene grandes detalles para pulir miren vamos a correr esto de acá fíjense yo voy a pulir este bordecito que sobresale voy a redondear el borde porque todo lo que tiene filo corta piensen que toquense en la piel de acá esta piel es súper finita nuestra boca es más finita todavía toco que se sienta redondeado quito cualquier filo que me haya quedado suavizo no voy a dejar no voy a dejar ninguna línea recta nada que me marque un principio y un fin tengo que sacar todo recuerden que esto va a la boca del paciente así que todo se tiene que sentir suave que no haya ningún filo para que nos quede bien hay gente que yo entiendo que no le gustan estos videos tan largos pero si queremos mostrar una técnica del paso a paso no hay otra manera de hacerlo hoy la gente se acostumbró a mirar videos de 3 minutos y conformarse con eso o por ejemplo hay gente que me manda mensajes y pretenden que en un audio les responda como solucionar un trabajo mal hecho directamente ni me tomo el tiempo de responder porque hay gente realmente muy mal educada hoy me reí mucho subí un tiktok me mandan de esos mensajes que les gusta insultarme porque comparto información o me insultan por gusto no sé porque lo más gracioso es que no sé quiénes son pero a esa gente me encanta responderles con sarcasmo vayan por mi tiktok y vean el video que les dejé del día de hoy hoy es miércoles ven acá donde hicimos la unión miren empiezo a pulir a quitar cualquier marca que me pueda quedar para que haya continuidad y hago circulitos pequeños para que no raye siempre que voy puliendo voy midiendo para saber que no estoy gastando de más ¿ven? qué importante lo mismo las prótesis chicos ustedes van trabajando y van probando en el modelo pulen y prueban pulen y prueban de esa manera no cometen errores porque una vez que pulimos supongamos que es una prótesis nueva y que una prótesis nueva esté reparada no no está bueno a menos que se nos haya caído y bueno pero tampoco no corresponde ven como voy esfumando el material hasta que no se note donde lo uní obvio que en el mango se va a notar pero no en el cuerpo ahora vamos a probar un cepillo que me mandaron los chicos de círculo dental que me encantó yo ya lo probé pero voy a probarlo para que ustedes lo vean es una gomita scotch un cepillito scotch de la marca Román Román está sacando cepillos nuevos chicos yo ya mostré en un video anterior un cepillito para la pulidora que viene cepillo de cerda negra por fuera y adentro el scotch eso es una bestia como pule nunca más una flexible opaca ahora se los voy a mostrar porque ya que estamos aprovechamos ahí vamos a buscar el cepillito para que ustedes lo vean bien les va a encantar espérenme no se me vayan miren esto este cepillo es de Xavilex excelente dura muchísimo y este ven el de Xavilex viene en dos tonos vienen en tres pero yo no tengo el tercero hay otro tono uno verde amarillo rojo y verde y este otro ahí les voy a mostrar es el de Román que les comentaba recién entonces ¿qué hace esto? es abrasivo no raya pero si gasta mucho entonces ¿qué vamos a hacer? miren ¿se acuerdan que yo había hecho una reparación? aquí ¿esto qué hace? suaviza quita rayones y en los acrílicos y en los flexibles es un brillo que es una bestia las marcas han innovado un montón de cepillos de fresones miren para pulir es importantísimo siempre nuestros deditos saca y no pulan así menos en una prótesis eso raya y más con un fresón ustedes dedito guía y movimiento de tijera circulitos si quieren sacar rayas circulitos bueno el video era de cubetas terminé mostrando pulido ah no 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 lo mismo que mucha gente me dice Gaby no tenés video enfilados no eso no quiero compartir eso lo dejo para los chicos de mi laboratorio no por egoísta porque creo que a esta altura del partido como me dijo una vez Zulvia he compartido mucho ya y siempre todo todo totalmente gratis ya hice bastante chicos así que los que quieran aprender otras técnicas tienen que venir al laboratorio ven así y vamos sacando todas las rayas por ejemplo acá si yo quiero darle otra terminación y sigo gastando con el otro fresón hasta que desaparezcan las líneas pero no lo voy a hacer porque me va a ayudar un montón de tiempo pero yo lo que les quería mostrar es como este otro cepillito ¿ven? pasó el dedo y es una única textura está bueno acá me faltó un poquito más de pulido bueno así lo vamos a hacer ya que estamos ¿qué me cuesta? no me cuesta nada si es gratis como dijo un día una chica dale ¿qué te cuesta hacerme un video de tal cosa? si es gratis para vos es gratis corazón para mí no es gratis porque yo tengo que gastar en materiales pero es como aquellos que dicen no yo no voy a gastar en materiales están caros ¿y cómo vas a practicar para aprender? ¿o qué creen que uno aprende de un día para el otro y no gasta en materiales? este es un fresón grueso pero este tiene fíjense hay fresones que tienen gaste y desgaste en este caso yo voy a hacer que mi motor cambie la marcha en reversa a ver si gasta más ahora sí siempre en círculos chicos ahí va desapareciendo vamos quitando cualquier marca que no queremos que se nos quede al manguito también lo podemos emprolijar vamos a agarrar uno que gaste más quiero uno que gaste más porque si hay algo que tengo son fresones vamos a agarrar uno que gaste más a ver uno de estos esto es de orico miren son geniales estas fresones pero estos sí cortan mucho con esto hay que tener cuidado marcha al revés recuerden que hay fresones que cortan y pulen para un lado y hay otros que diferentes ven este gaste un montón cuando un fresón gasta mucho hay cortitos para tener control del desgaste si yo acá me pongo acá lejos esto se tac 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 golpea de paso aprendemos miren en cortito el recorrido me voy imaginando una línea recta para que el desgaste sea correcto porque lo que nosotros hicimos fue a pulso entonces ahora voy a buscar los detalles hay algo que me he dado cuenta que a muchos chicos no se lo dicen cuando se anotan a esta carrera que es mecánica dental no es que no les cuentan que esto es una carrera cara que no es una carrera económica que los materiales no valen monedas y que por tal motivo a veces no quieren comprar materiales para practicar si ustedes no compran materiales para practicar como quieren mejorar sus técnicas porque lo que uno hace dentro del laboratorio aprendiendo con un modelo de estudio no alcanza ustedes en su tiempo libre se deben organizar y deben practicar todo lo que hacen en clase yo tenía acá en el laboratorio un alumno Sergio Sergio armaba y desarmaba un modelo de cera todo el tiempo y si ustedes ven hoy sus encilados son preciosos pero les llevó su tiempo su práctica gastó materiales ven como voy definiendo acá también puedo entroavizar ven que este es un fresón que desgasta un montón miren las líneas que deja eso es por lo suavizamos con otro fresón o lo puedo dejar así si quiero me gusta como queda también va a hacer que el mango no se deslice me gusta eso no debe pasar me gusta esa terminación en lineal se la voy a dejar ven como queda se ve me encantó ven como van desapareciendo las líneas no está muy bueno ahí me limpio un poco las manos vamos a probar este otro cepillito scotch para que vean como basta primero el que probé primero es este de Román y el que voy a probar ahora es el de Savilex como a mí las marcas no me pagan las nombro a todas y si algo no me gusta también lo digo eso es lo que tiene de bueno no casarse con las marcas porque entonces uno puede decir lo que piensa si le gusta o no el material ahí vamos a gastar círculos 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 para quitar todas las marcas que pudimos haber dejado y si no tienen estas gomitas scotch ¿sabe qué hacen chicos? papel de lija ¿quieren que probemos con papel de lija también para que vean como queda? caso aviso hice un mango bastante generoso se pueden hacer más cortitos yo lo hice ahora como estábamos haciendo el video pero pueden hacerlo a la medida que ustedes quieran pero es un mango que tiene un buen agarre ¿ven? bien sujetado si es muy cortito ¿cómo hace el odontólogo? no mejor que que sosó y no que fafal te dicen bueno hoy estoy charlatana ahí voy quitando marcas 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 y si queremos sacar más sacar más o queremos porque esto lleva tiempo yo en un video no me alcanza el tiempo vamos por el papel de lija vamos a buscar papel de lija y también para que vean como queda se cayó ahí lo encontramos acá tenemos a Bruno que quiere entrar vamos Bruno Bruno es la mascota del laboratorio papel de lija porta lijas Bruno dice ¿con quién estás hablando? con la gente buena que le gustan los animales porque si no te gusta un perro estamos en el horno gracias Música Esto también sirve para aquellos que me dicen Hace un video mostrando como pulir con portalija Así de simple La mano siempre bien cerca del torno Música Fíjense como borra líneas Si te hago círculos, mejor Música 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 Las líneas desaparecen Música Música Y voló Es solo que tiene el papel de lija O se parte o se vuela Ahí volvemos a conectar Para que vean que a mi me pasan cosas También Que a veces te creen que nosotros nos renegamos Música 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 Yo lo que debo hacer es tocar Y sentir que se sienta suave Que no haya fibra Música 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 Es perceptible Pero después si ustedes le dedican mucho tiempo al pulido Desaparece por completo Música 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 Recuerden que esto se apoya en la boca del paciente Música 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 ven acá que quedó esta línea es cuando pase el bisturí esto yo puedo desgastarlo pero si lo desgastó quito parte del borde de la cubeta no me conviene hago lo mismo que sacan la reparación un poquito de acrílico de cubetas lo colocó ahí sello con el dedito con monómero y queda perfecto bien qué hacemos ahora pincelito limpio para quitar todo el polvillo si el trabajo nos gusta cómo quedó paso final limpiar bien acá adentro quedó cera por flamear o tirar agua caliente lo que ustedes quieran que es lo que yo voy a hacer ahora me gusta cómo quedó perfecto después limpio todo esto y vamos a poner vaselina pero vaselina líquida chicos vamos a poner la cerrellita para no apoyar a cargar el polvillo voy a agarrar vaselina voy a rociarle por arriba que se absorba el material absorba la vaselina con un pincel limpio que utilizo solo para la vaselina limpio siempre los pinceles limpio por favor chicos humedezco bien todo por dentro y por fuera porque esto después se va a absorber y no afecta al trabajo que va a tener que hacer el odontólogo bien este vídeo lo hice porque una chica me lo pidió que no entendía la técnica por eso lo estoy compartiendo para aquella gente que dice que te cuesta hacer un vídeo el tiempo es lo más valioso que tenemos a mí no me cuesta nada hacer un vídeo porque lo vengo haciendo hace años gratuitamente pero la gente debe aprender que son los menos pero que están que deben ser un poquito más respetuosos con aquellos que como yo tenemos un canal de youtube y compartimos información gratuitamente para que ustedes mejoren sus trabajos entonces el respeto es fundamental si dicho esto beso abrazo gigante a todos los chicos de mi laboratorio aquella gente súper buena onda que me sigue hace más de cinco años en todo lo que hago gracias a los más de 100.000 seguidores de los módulos gracias recontra gracias ya vos que sos principiante y estás ahí este es un canal para vos de mecánica dental las técnicas más básicas las más sencillas la forma más simple de explicar es lo que me gusta hacer a mí y me gusta compartirlo gratis ven chicos cómo queda esto no podía terminar vídeo sin decirlo tenemos una cubeta individual cerrada porque es ciega con retención interna si el odontólogo te pide una cubeta con perforación no haces los cuadraditos sí y simplemente esto después se puede pulir más lleva más tiempo por eso no me quedo así estás marquita pero esto queda divino y si te pide con perforación no le haces los cuadraditos la cera la cera bien planita bien adaptada tiene la luz ahí adentro un poquito de luz que es de la cera que pusimos antes si este vídeo te gustó dale like compartilo y nos vemos en un próximo vídeo acá en este canal de youtube un canal para vos que sos principiante y estudiante de mecánica dental de que hablamos hoy una cubeta individual cerrada con perforación interna te gustó compartilo gracias chicos un abrazo grande